Pero bueno, ya estáis por aquí. ¡Ah, vale! ¿Que queréis la reacción de capítulo 10 de Asinkaki? ¡Vale! Haber empezado por ahí, hombre, que como estáis siempre tan callados. Bueno, capítulo... ¿Capítulo? Ya está, capítulo. Esa es la palabra de hoy, chicos. Hoy vamos a enseñaros una palabra en español. La palabra es capítulo. Espero que os haya gustado. Ay, estoy de domingo. Tres, dos, uno. ¡Oh! ¿Señor? ¿Por qué agachas la cabeza, señor? El que corta los capítulos me parece que está jugando un poquito al humor, ¿no? Con esto. Quiero decir, puede elegir que no salga el señor. Puede elegir que no salga el señor del presentador este. Pero prefiere que haya que un señor. O sea, una trampa. ¿De verdad? ¿Todo eso se te ha ocurrido a ti solo? Es verdad. No había caído en ello. Es verdad, tío. Tienen los nueves ahí. Pero claro, como ahora las armas ya han evolucionado, ya no son tanto, tanto una amenaza. Que lo siguen siendo, pero... Les pueden contraatacar más fácilmente. Gracias. 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 medalla consigue por sus propios méritos, vamos a ver. TRAIDOR Que es a todos, os llamo así a todos los que no dais like y veis la versión sin censura. TRAIDORES Uy, todavía no he quitado esto. Ya está, ya me van a meter otra vez copyright. Abajo está la versión sin censura, recordad chicos. Y el Discord. Y todo el porno. Aini y Chan. Nunca pensé ver el Chan delante de Aini. Quiero hacer muchos chistes con este señor. Son chistes, son divertidos, no soy racista ni nada, pero siempre quedan divertidos. Pero joder, te pueden funar tan rápido. Pero me gustan mucho las bromas malas. Quiero decir, ¿sabéis el primer chiste que iba a decir? Si esto fuera una película de terror, este señor va a morir ahora mismo el primero. Todos lo sabéis, ¿verdad? Va a morir el primero. Nada, fácil. ¿Con el poder de la amistad? Bueno, vamos a dejar los rencores a un lado, Ani Y para salvar, efectivamente, para salvar a millones, a lo mejor tenéis que matar a unos pocos Es así todo el rato Villanos, héroes, villanos, todo depende de la situación A su caso le da igual A su caso le da igual Hombre, en este punto ya todos se han manchado las manos de sangre Armin sobre todo Han puesto el nitro Si no recuerdo amar Los titanes gigantes, al echar vapor, se debilitaban ¿No deberían ir más lentos? Van echando vapor todo el rato ¿No deberían deshacerse un poco? Acabo de haber un agujero en el guión de ataques de los titanes Acabo de haber un fallo en el guión ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Siempre hay tiempo para torturar Hostia, que susto, Gaby ¿Tu casa? Ah, vale Terremotos, tsunami, algo ¿Y esta iluminación que ha tenido de repente? Hombre, supongo que quiere sacárselo del pechito por si muere, ¿no? Más Tiense un poquito más ¿Tienes un poquito más? Sí, 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 sí ¿Cómo? ¿Vais a acabar con todos los asiáticos? Eso está mal, ¿eh? ¡Uh! ¡Vaya! ¡Miren esos ovarios! ¡Miren! ¡Hombre! ¡Retrasar la tecnología 100 años o 200 para atrás! No sé, no me parece la mejor idea ¡Me gusta evitar! Buen intento El efecto sorpresa ¡Vaya! ¡Qué cabrones! ¡Qué cabrones! Me recuerda un poquito al momento de... El momento de... Coño, no me sale el nombre El momento... ¡Ah! No me sale el nombre ¡Ah! No me sale el nombre... ¡Ah! No me sale el nombre... A cambiar esa cara que lo habéis hecho sospechar otra vez Están ahí los dos Se van a cagar encima Reiner, coño El momento de Reiner en el que le dice a Eren Eren a todo esto Que soy titán corazado Y tal y cual ¿Sabes? Y están todo el mundo caminando tranquilamente por el muro Y todo Bueno, tal... Me ha recordado un poco ese momento No sé por qué ¡Ah! 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 Miren esos ovarios Segunda parte de la venganza Y hablando de ovarios ¡Ups! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Salía! ¡Nos vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Mikazazamá! Buena musicota Buena musicota Ups Menudo tiro en toda la boca La han pegado a mí Menudo tiro No lo he visto venir Y no lo han matado Que le ha salido un poquito por aquí Sí, me imagino ¿Por qué cojones estoy apuntando la cabeza a un amigo, no? ¿Cómo hemos llegado en esta situación? Si el enemigo eran los titanes, ¿no? Hombre, os vais a morir con el humo Madre mía Tremendo putiazo te va a dar Vas a llegar a tu casa de la hostia que te van a dar ¿Te imaginas como los hermanos En Oliver y Benji En subasta, ¿no? Los hermanos le meten una patada así doble Como si fueran mandos de fútbol Y nos mandan Miren esas peras gigantes Volvieron La parejita de rubios matones A volar A volar, blerbleres Aini La titán La titán hembra Futbolista En serio Estoyis idiotas ¿Por qué no rematáis a Armin? ¿Le va a hacer una felación? ¿Le va a hacer una felación? Y este momento Nos recuerdan A A Berto Y Al otro Cuando hablan Lo que sentían ellos Ahora lo sienten ellos Ha dado la vuelta Totalmente, ¿no? Cuando Reine y Berto Estaban huyendo con Eren Y estaban hablando a través de la mano Justo Justo Bastante top Bastante top Este momento Bastante top Bastante Bastante top Este momento Recuerda mucha gente Molesto realmente Con Reine y Berto En ese momento En esa temporada De Sin Keqing De no entender nada ¿No? Por más que los hayan manipulado Y tal y cual Nuevamente siempre lo mismo Son las circunstancias Lo que te han contado Por lo que estás luchando Lo que tú crees Lo que tú crees Que son los malos Tú eres el héroe En fin ¿Sabes? Lo típico Cliché Que se dice Que un héroe Que vive lo suficiente tiempo Se convierte en un villano O algo así Pues Más o menos Bastante top Me ha gustado mucho Este último momento Capítulo terminado Gente Ya saben Dejen un me gusta En el vídeo Suscríbanse Comenten Y nos vemos En el siguiente Sexy vídeo Yo Adiós Culo 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 Gracias por ver el video.